La está mascando, cielo. Ya, pero no se lo tragará, ¿no? Sí. Dame. Mira. Oye. Se le sirve de gozar. Dame. Speed. Cariño. Igual me va a morder el dedo. No. Un gallito. ¡Au, cabrocete! No me muerdas. ¡Ay! ¡Ay! Claro que eres eso. ¡Ay! En plan, dámelo. Quebrotes, te he dicho. No, vamos a buscar otro. ¿Otro qué? Igual. Mira la bolsa de cacahuetes. Si es que... Igual se te ha asustado. Ya, no es para nada. Speed. Se ha asustado. Yo creo que se ha asustado. Tranquilo. Ya está, ya está, ya está. ¿Quién te manda a meterse de ahí? No, no te ha asustado. No, no te ha asustado. No, no, no te ha asustado. No, no te ha asustado. No, no te ha asustado. Gracias.